iOS 16.4, esa versión de iOS que se ha demorado más en salir en beta, ya está disponible para todo inmundo. ¿Quieres conocer cuáles son sus novedades? Quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad de inmundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. Y es que nos encontramos que esta versión, en resumidas cuentas, sí, estabilidad, rendimiento, probablemente más errores, como cosas raras con iOS 16. Pero también vemos que añadió cosas interesantes, como por ejemplo, se acabó o se va a acabar el hecho de poder instalar versiones betas de el sistema operativo con el simple hecho de instalar un perfil. Esto va a comenzar a estar ligado a Apple ID. También tenemos nuevos emojis, esos se estarán viendo en pantalla. Añadieron el soporte para las notificaciones de páginas web, algo que estaba en Safari de Mac, pero no en Safari, es iPhone. Además de que ahora los navegadores de terceros pueden añadir páginas a esa pantalla de inicio, como lo que hacemos con Safari de poner una página web como si fuera una aplicación. Pues esto ahora lo vamos a poder hacer con cualquier navegador. Algo que nos dice que Apple cada vez se está abriendo más. Actualizaron la interfaz cuando se damos a añadir a continuación en una canción en Apple Music. Nos encontramos de que en resumidas cuentas están siendo puros detallitos estéticos y cosas mínimas. Algo interesante para hacer una versión .4. Y ahora desde los propios ajustes de iPhone puedes ver la garantía, si ya caducó o no, de esos dispositivos que tienes vinculado a tu Apple ID. Esto es la parte donde nos aparece la cobertura de iPhone, pues aquí también nos va a aparecer esa cobertura para diferentes dispositivos y si tienes Apple Car Plus o demás cosas. Y en resumidas cuentas esto, hasta aquí el pequeño video del día de hoy con las novedades de la beta número 1 de iOS 16.4. Para cuando la estaremos viendo me atrevo a decir que para mediados de marzo, fin haces o tal vez inicios de abril, porque estamos a mediados de febrero. Si te gustó el video del día de hoy, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. EISing estará en la descripción, así que entra, es gratis. ¡Gracias!